Bueno, pues tengo la gran oportunidad de estar tan bien acompañada con aquí dos personas muy queridas. En este caso, a mi derecha, tengo el placer de coincidir... ¿De la derecha? De la derecha, en este caso... De manera furtuita. Pero bueno, la cuestión es que os presento a Carlos de la Cruz y, bueno, él es sexólogo, es psicólogo, sexólogo, ¿no? Y pertenece a la Universidad Camilo José Cela y también es vicepresidente de la Asociación de Sexualidad y Discapacidad, ¿no? Y por el otro lado, pues tenemos aquí a Patricia Cuenca, que, bueno, pues también es de la casa, también es de aquí del Instituto de Derechos Humanos, ¿no? Bartolomé de las Casas. Y, bueno, pues desde este instituto también, bueno, pues trabajan de manera abierta. Una de las líneas principales, ¿no?, que tenéis es precisamente la Convención de Derechos de las Personas, como a mí me gusta decir, ¿no?, y algunas cuantas personas más de diversidad funcional. Así que, nada, bueno, de todas formas, por favor, añadid todo lo que consideréis vosotras, ¿no?, tú y Carlos. Y nada, y os damos paso, ¿no?, Carlos, ¿empiezas tú? Sí, sí. Muy bien, pues nada, agradecer la presentación de Sole y agradeceros a todos, a todas, que estéis por aquí, al Instituto Bartolomé de las Casas, que monte estas jornadas y que en un espacio como es la universidad se pueda debatir de temas como es la asistencia sexual para personas con diversidad funcional, que a lo mejor hace unos años nos parecía un poquito raro que esto hubiera sido posible. Entonces, bueno, yo lo que quiero contar, puesto que la asistencia sexual va a estar presente en casi todas las ponencias y en esta que hablábamos de derechos sexuales, de derechos, de apoyos y de ajustes, irme un poquito más y hablar un poquito más de todo lo que tiene que ver con la sexualidad en personas con diversidad. Es decir, para que no se nos olvide que, indudablemente, la asistencia sexual va a ser un derecho, pero cuando hablamos de educar y atender la sexualidad de las personas con diversidad, hay más derechos, hay que hacer más ajustes y hay que prestar más apoyos. De ahí que una primera idea sería lo de no hacer nada, como hemos estado haciendo durante bastante tiempo, es un gran error, es decir, el silencio que ha rodeado en muchos casos, durante muchos años, a las personas con diversidad, con discapacidad, pues lógicamente nos ha llevado a mal sitio. Ha sido una mala idea y una mala estrategia. Pero también, insisto, sé que vamos a hablar de asistencia sexual, por supuesto que estoy completamente a favor y me parece que es un derecho y va a haber que luchar para conseguirlo, pero también quiero dejar patente que la asistencia sexual no va a resolver o no resuelve todos los problemas que tienen que ver con la sexualidad y las personas con diversidad. De ahí, que me voy a permitir, antes de contaros algunas cosas, fijaros, os voy a leer un texto, que además, aprovechando que hay gente aquí de Procor, de Talleres Rafael y cosas por el estilo, de otros centros, de personas con, en este caso, discapacidad intelectual, un texto que elaboraron un grupo de autogestores y que llevaron a la Asamblea de Madrid en diciembre pasado. Decía así, seguro que a muchos de vosotros, vuestros abuelos, os han contado cómo se vivía la afectividad y la sexualidad en la España de 1950. En aquellos tiempos no estaba permitido darse un beso en público porque te podían llamar la atención. La gente te miraba por la calle y se ibas paseando de la mano, aunque fuera con tu pareja. Para tener novia, había que pedir permiso a los padres de ella antes y si sus padres no te lo daban, no tenías nada que hacer. El sexo era un tabú, nadie hablaba de sexo en público porque se consideraba un pecado y algo obsceno. Si las relaciones sexuales estaban prohibidas hasta que no estuvieras casado, imaginaros lo mal vista que estaban las relaciones sexuales entre dos personas que no fueran pareja. Los homosexuales no existían, se decían que eran personas enfermas que si querían se podían curar. Las habitaciones de los chicos y de las chicas estaban separadas, ya fuera los internados, en las residencias universitarias o en las residencias para mayores. Aún así, con todo esto, la gente que no estaba de acuerdo con todas estas normas tenían sus formas de esconderse, de tener momentos de intimidad donde poder saltarse algunas de ellas. Continúan. Pues bien, casi 70 años después de todo esto, así nos sentimos muchas personas con discapacidad intelectual. Habéis escuchado bien diciendo, así nos sentimos muchas personas con discapacidad, pero en nuestro caso es aún peor, porque muchos de nosotros no podemos ni escapar, ni esconder, ni tener momentos de intimidad en nuestra casa, porque la mayoría vivimos con nuestros padres o en las residencias. Un poquito más de ese texto, en estos encuentros de autogestores, donde son ellos los protagonistas, son los que tenemos o los que tienen que ser protagonistas de su sexualidad, también hablaban de algunas barreras con las que se están tropezando a diario para poder tener una sexualidad. Vamos a decir, como el resto de personas. Las principales barreras que las propias personas, los propios autogestores relatan son reticencias y miedos de nuestros padres y madres que nos sobreprotegen en exceso. Miedo a que podamos quedarnos embarazadas, a que puedan abusar de nosotros, a que podamos contraer enfermedades de transmisión sexual, falta de comunicación. Hay algunos familiares, profesionales u otras personas que creen que no necesitamos tener relaciones sexuales o tener pareja, como si por tener discapacidad no tuviéramos necesidades sexuales. Hay gente que piensa que no podemos controlar nuestros impulsos. A veces nos impiden hasta tener pareja. No tenemos espacio de intimidad. No solo los que vivimos con nuestros padres, tampoco muchos de los que viven en residencias y algunos de los que viven en pisos tutelados. Muchas veces las habitaciones se dividen entre habitaciones de chicas y chicos en las residencias y hasta cuando nos vamos de viaje, aunque tengamos 40 años. Vergüenza. Nos da vergüenza pedirle permiso a nuestro tutor para cosas por las que nadie pide permiso. También nos da vergüenza porque tenemos falta de experiencia. A veces nosotros mismos nos autonegamos el derecho. Nos decimos a nosotros mismos, esto no es para mí, yo no puedo hacer estas cosas. Se nos niega el derecho a la paternidad por si acaso no pudiéramos hacernos cargo de nuestros hijos. Estamos muy desinformados, la sexualidad es un tabú. También la sociedad tiene muchos de estos prejuicios hacia nosotros. Entre otras cosas porque si no nos mostramos como personas normales, no nos van a ver como tal. Bueno, quería empezar un poco por ver cuál es el punto de partida que están viviendo muchas personas con diversidad y que lo cuentan desde su propia realidad y que muy probablemente, no generalizo, pero muy probablemente sea cierto en muchos casos. Con lo cual tenemos tarea. Tenemos tarea y yo también quiero deciros que desde mi punto de vista creo que poco a poco se van logrando algunas cosas. Por ejemplo, creo que también, como Sole me presentaba como sexólogo, pues no está de más recordar que la sexología durante muchos años también ha dado a la espalda a la diversidad sexual. Es decir, si nos contáramos los programas de formación, el mío mismo, por lo que hacíamos hace 10, 15, 20 años, quizás la palabra diversidad sexual no aparecía en los dos años de máster. Y probablemente la formación específica en el ámbito de los profesionales, en el ámbito de la discapacidad, tampoco aparecía en la sexualidad. Con lo cual, estábamos creando mundos distintos que afortunadamente creo que ya no. Es decir, ahora afortunadamente creo que existen bastantes puentes y en todas las formaciones del ámbito de la diversidad aparecerá la palabra sexualidad, sexología, y con toda seguridad en las formaciones de sexología aparece la palabra diversidad. Creo que a estas alturas del partido nadie puede negar que cuando hablamos de objetivos respecto a la sexualidad debemos hablar de los mismos objetivos en este sentido para todas las sexualidades. Quien me conoce, algunos o algunas de los que estéis por aquí me conocéis, sabéis que soy muy pesadito con estos objetivos y hoy no iba a ser el día en que no los dijera. Con lo cual, mantengo que con todas las sexualidades se ha de trabajar para que la gente se conozca, aprenda más de cómo es y cómo funciona, para que se acepte, para que todos, todas nos sintamos verdaderos hombres, verdaderos mujeres, nos sintamos ni siquiera ni hombres ni mujeres, homosexuales, heterosexuales, que cada uno se sienta respecto a su identidad, a su género y a su orientación del deseo como considere. Y respecto a la expresión erótica, pues el objetivo es que todo el mundo logre sentirse satisfecho. Mismos objetivos para todas las sexualidades. Si hablamos de por qué o cómo justificar estos objetivos para todas las sexualidades, me ocurren muchos argumentos. De un lado, en el ámbito de la diversidad se suele recurrir a la calidad de vida y a las ocho dimensiones. De todo lo que yo pudiera hablaros hoy, de todo lo que vamos a hablar estos días, con toda seguridad contribuiría a todas y cada una de las ocho dimensiones de la calidad de vida. Bienestar emocional, relaciones interpersonales, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social, derechos y hasta el bienestar material. Otras justificaciones tendrían que ver con la convención de los derechos de las personas con discapacidad, con los principios pedagógicos que nos otorgamos cuando hablamos de inclusión, normalización, autodeterminación, individualización. Los principios de la bioética, beneficencia, no beneficencia, derechos, justicia, hasta todos los planes estratégicos. Pero la razón fundamental, porque si no Sole me va a quitar de la mesa, sería que no hacía falta buscar argumentos para justificar el que se atienda, se eduque o se presten apoyos a la sexualidad de las personas con diversidad. En alguna ocasión yo planteaba estos argumentos y Sole me decía, con mucha razón, y uno retoma, dice, ¿y por qué van a ser distintos los argumentos para tu sexualidad que para la mía? Y efectivamente, no hace falta recurrir a argumentos específicos para defender la sexualidad de las personas con diversidad, porque si todos o todas nos damos por bueno que tenemos todos los derechos sexuales y reproductivos, estos son los que más o menos damos por bueno de la declaración de Valencia y que las federaciones sexológicas han dado por bueno, ese debería ser el argumento principal y no haría falta recurrir a otros argumentos. ¿Verdad, Sole? Me ha aprendido, ¿eh? Me ha costado, pero he aprendido. Otra de las cosas que también es importante cuando hablamos en el ámbito de la diversidad es no confundir todas las discapacidades y todas las diversidades. También a veces los profesionales de la sexología hemos cometido el error de no atender y luego atender como si todas fueran exactamente iguales. Y yo creo que precisamente la palabra diversidad lo que nos remite es a la peculiaridad, a la singularidad y a atender a cada cual, a cada persona, desde sus necesidades, sus intereses y su punto de partida. Volviendo a los objetivos, y perdonad un poquito la prisa, pero el plan es para dejar tiempo para el debate, mantenemos la idea anterior de que los objetivos necesariamente han de ser los mismos. No vamos a cambiar los objetivos en función de con qué sexualidad o con qué persona estamos trabajando. Porque honestamente, si desde la sexología no fuéramos capaces de lanzar objetivos inclusivos, probablemente mala sexología seria, probablemente malos objetivos serían. Los objetivos han de valer para todas las sexualidades. Ahora bien, desde el punto de vista de la realidad, porque también creo que si los profesionales de la sexología hicieramos un poquito de autocrítica, creo que hay veces que nos hemos quedado con reclamar y decir, hacer un marco sexológico, el hecho sexual humano, donde caben todas las sexualidades, plantear esos objetivos inclusivos, y se nos ha olvidado muchas de las cosas que aparecían en el relato de autogestores, que las cosas no están exactamente igual. Y si las cosas no están exactamente igual, las mismas estrategias a veces no funcionan de la misma manera. Con lo cual, aquí vuelve a salir la palabra buscar apoyos, buscar ajustes, para precisamente reducir esas desigualdades o esas diferencias. Planteo solo cinco. Todas estas, por supuesto, que se pueden desarrollar mucho más, y tendremos, probablemente en otros momentos, ocasión de poder hablar en más profundidad de ellas. Muchas de las personas con diversidad tienen menos información sobre la sexualidad. Y sin información, si hay poca gente que te cuenta, y encima la poca gente que te cuenta, te cuenta poco, si además tengo poco acceso a la buena información, difícilmente después voy a poder ejercer mi autonomía, mi autodeterminación, si no tengo información que me permita tomar decisiones. El silencio no protege y probablemente te toque poner más empeño en contar cosas. También a veces menos desarrollo personal. No siempre las personas con diversidad se han sentido queridas, a veces ni por sus figuras de apego, ni a veces por el entorno más próximo. Muchas de ellas han vivido el rechazo, y acordaros que yo uno de los objetivos que he planteado es que la gente se quiere y se acepte tal y como es. Pero hay veces que si el problema no estaba en que te quisieran poco o te rechazaran, otra palabra que abunda alrededor de muchas de las personas con diversidad es la palabra sobreprotección. La palabra sobreprotección tampoco, o también ahoga, tampoco permite el desarrollo personal. Con lo cual, insisto, poca información, mal asunto. Mucha sobreprotección, mal asunto. Pero también el desarrollo social. Para poder hablar de relaciones eróticas, para poder hablar de relaciones sexuales, deberíamos primero poder hablar de relaciones personales. Y para poder hablar de relaciones personales, me temo que deberíamos tener espacios de interacción, poder acceder las personas con diversidad a los espacios donde está la gente. Pero si no hay accesibilidad, no hay horarios, no hay posibilidad o muchas otras dificultades que pueden surgir por el camino, pues nos vamos a encontrar con que las personas con diversidad tienen poca red social y con poca red social, insisto, que las posibilidades de elección, de libertad, de autodeterminación, también van a ser menores. Otra de las dificultades, todas estas dificultades pueden ser verdad, más verdad o tener más presencia, según qué diversidad estemos hablando, también es el espacio de la intimidad. Para la mayoría de las personas, si hacemos memoria o cerramos los ojos y pensamos en situaciones eróticas que pudiéramos considerar relativamente satisfactorias, casi todas ellas muy probablemente se hayan dado en espacio de intimidad. En espacio de intimidad. El espacio de intimidad es un espacio que tú controlas. Si las personas con diversidad, sobre todo si necesitan apoyos, tienen poca intimidad, hay demasiadas puertas abiertas, pocos pestillos, poca gente que ama las puertas, pues con poca intimidad, cuando la intimidad parece que es el espacio donde se crece, difícilmente las cosas pueden estar igual. Y luego, otro punto que sea el acceso al cuerpo. Una de las cosas que tienen que ver con la educación sexual es aprender que tu cuerpo te pertenece, que a tu cuerpo desnudo solo accede quien tú das permiso y a las circunstancias que hacen falta, y habría que ver qué pasa frente al cuerpo desnudo de algunas personas con discapacidad o con diversidad que necesitan apoyos en el aseo, en el vestir, en la ducha, en el cambio de pañal, en muchos ámbitos. Y en muchas ocasiones hay más gente de la que hace falta. Luego queremos que se empoderen, queremos que aprendan que su cuerpo les pertenece, queremos muchas cosas, pero a lo mejor es educación sexual la consideración y acceder o tratar al cuerpo de las personas con diversidad de la misma manera que al resto de cuerpos. Ni más ni menos. Acordaros que lo que estamos hablando es de igualar. Bueno, todas estas cosas… ¿Vamos bien de tiempo más o menos? Bueno, ya… Sí, acabando. Bueno, acabando. Idea. Fijaros, estas cinco dificultades lo que tocaría sería poner más empeño. Es decir, si soy consciente de que quizás, no generalizo, de que quizás en algunos casos la sexualidad de las personas con diversidad puede estar peor y puede que sea por estas causas, toca poner más empeño. No es una excusa que no pregunten para no hablar. A las personas se las educa para que aprendan lo que quieren saber, pero también lo que necesitan saber. Todas las personas necesitamos saber más cosas de sexualidad. Y si sabemos hacer pictogramas, sabemos hacer pictogramas también de sexualidad, etcétera, etcétera. Fijaros, respecto al empeño para que la gente aprenda a aceptarse. Esto es lo que aparece en Google si pone la palabra hombre o si pone la palabra mujer. Como veréis, muchas de las personas con diversidad, muchos de los que estamos en esta aula, con o sin diversidad, estamos fuera de esos modelos. Con lo cual, difícilmente, si damos por bueno que esos son los modelos de hombre o mujer a los que tenemos que acercarnos para poder querernos y aceptarnos, vamos fastidiados. Pero no solo las personas con diversidad. Hemos conseguido que vaya mal la práctica de totalidad de las personas. Por lo tanto, en este caso, si antes el empeño era no edificar silencio, ahora el empeño es ofrecer modelos menos capacitistas, menos heterosexuales, menos binarios, menos parejas, menos reproductivos, más inclusivos y más reales. Acordaros que otra de las cosas que tenemos que trabajar con las personas con diversidad es tratarles y considerarles como son niños y niñas cuando son niños y niñas, adolescentes cuando son adolescentes, y hombres y mujeres adultos cuando son hombres y mujeres adultos. No infantilizar por el hecho de que necesiten apoyos. Una cosa es necesitar apoyos y otra cosa es tratarles como si fueran niños o niñas. Respecto a la satisfacción, luego hablaremos de, se va a hablar durante todo el día de hoy y mañana, de la asistencia sexual, pero acordaros, primero tenemos que hablar de intimidad. Pero no solo la intimidad para poder estar con la asistente sexual o para poder tener una relación de pareja, o la intimidad para masturbarse. La intimidad hace falta para crecer, para estar a gusto, para estar a solas, para reír, para llorar, para escuchar música, para que te dejen en paz, para saber dónde empiezo y dónde acabo. Todas las personas para poder crecer necesitamos intimidad. Y os digo lo mismo, si es un error no hablar porque no preguntan o porque parece que no les interesa, es un error no dar y no ofrecer intimidad porque parezca que no la reclamen. Ahí, no los voy a leer, tenéis muchos casos o muchas situaciones en las que hombres, mujeres, jóvenes, niños, familiares, padres o madres, aparece la sexualidad sobre qué deberíamos hacer. Pareja que quiere pasear a solas por Parque Sur, madre que quiere pautas para poder hablar con su hija, chico que mira con preocupación su pene cada vez que tiene una erección, mujer que se agariza sus genitales y no entiende bien por qué genera risas, chico o chica que intenta masturbarse, chico obsesionado con la idea de tener novia, mujer adulta que aún sigue besando y sentándose en las rodillas de todas las personas que conoce y no siempre cosecha gestos amables. Bueno, podríamos poner muchos ejemplos. Yo lo que querría, con todo este listado de ejemplos, que son algunos de los que han pasado por la asesoría, en la que yo también trabajo, es que creo que cuando jugamos a la sexualidad de las personas con diversidad, jugamos a grandes y por lo tanto no nos podemos conformar con resolver algunos de los aspectos y ya que hemos pasado mucho tiempo sin prestar atención, ahora lo que toca es empezar a afrontar y poner encima de la mesa cada caso. Fijaros, y con esto acabo, a cada caso lo primero es decir no lo sé, porque muchas veces también, y hablo como sexólogo, los profesionales de la sexología hemos tenido la tentación de creer, saber qué es lo que hay que hacer en cada caso. Cuando en realidad no caigamos en la cuenta que los casos donde aparecen personas con diversidad no son jeroglíficos y tampoco son problemas de matemáticas con una única solución. El sentido común lo que nos dice es que ante cada una de esas demandas que estaban por ahí escritas hay que empezar diciendo no lo sé. Y después de que digamos no lo sé, vamos a poner encima de la mesa intimidad, información, consideración, menos sobreprotección, más redes sociales y sobre todo la mochila de la propia persona con diversidad, sus deseos, sus necesidades, sus capacidades y sus peculiaridades. Que no se nos olvide que aunque hablemos de apoyos y hablemos de ajustes, el protagonista de la sexualidad cuando hablamos de diversidad sexual es la propia persona con diversidad sexual y cualquier otra cosa sería llevarnos a errores. Lo que queda eran las conclusiones que decían los propios grupos de autogestores, leo solo a las negritas, que ellos reclamaban, no solo se quejaban sino que también hacían propuestas y pedían estar más presentes, poderse ver reflejados en otros modelos de belleza, aceptar la diversidad, la diversidad de hombres, de mujeres, de familias, de parejas y también de las propias personas con diversidad. Los apoyos también para sus familias que también necesitan que se les apoye, tener relaciones afectivas, información para aprender a relacionarse, tienen derecho a sentirse atraídos por otras personas, tienen derecho a disfrutar de las relaciones sexuales, tienen derecho a formar una familia y también consideran que la esterilización es una decisión muy seria que a veces se ha tomado demasiado a la ligera. Perdonar las prisas, perdonar un poquito el tiempo y muchas gracias. Gracias.